Muy buenas a todos familia, vamos a pegarle un vistazo a cosillas, noticias nuevas que han salido de Red Bull Internacional Mañana veremos FMS Perú, como vemos siempre, madrugada aquí en España Pero bueno, viene un jornadón, esa jornada 2 que tanto ansiamos Así que ahora vamos a hablar de cositas que se están hablando, ¿vale? Yo estaré viendo aquí, en vivo y en directo, Red Bull Internacional Lo estaremos viendo en la plataforma morada, luego lo subiremos aquí, estaré con sorpresas porque va a estar muy muy bien Esta vez no podré ir en persona Pero nada, voy a dejaros por aquí, creo que es, aquí en esta tarjeta, lo que estamos haciendo Maxi Inefable y un servidor Estamos haciendo análisis completos de participantes a fondo Y es muy enriquecedor, de hecho en el canal secundario podéis ver cosillas como hemos estado sacando cosas Hablando sobre el tema de las recicladas, hemos estado hablando también sobre el tema de por qué la gente no disfruta haciendo freestyle Dentro de estos análisis salen como muchas cosillas, ¿no? Así que nada, dicho esto, tíos, vamos a hablar un poquito Red Bull Internacional, han anunciado una cosa que a mí me parece bastante caótica Y quería hablar al respecto de ello Y es el tema de que el Cypher y los emparejamientos se van a hacer días previos No sé si dos días previos, si un día previo Lo veo una gran cagada, creo que en Red Bull España se hizo de manera prueba piloto No funcionó bien Entiendo que la internacional puede ser más apto para sacar face off, para sacar contenido Cuando se sepa quiénes se van a enfrentar, para calentar, para picantear Para hacerlo más llamativo, ¿no? Pero en España sí que es verdad que me da un poco de terror por el precedente que se sentó Porque honestamente, lo digo abiertamente, creo que el hecho de que los emparejamientos se sepan con alteración Potencia mucho los estilos métricos, más memotécnicos Que los que son a nivel conceptual y son más de proyectar conceptos y golpes en la cuarta barra Porque al final, prácticamente, se va a poner todo en entredicho Y va a parecer que realmente la gente que hace ese tipo de técnicas se las prepara Esa es una cosa que es bastante perjudicial para perfiles como Chuty, como Gazir ¿No? Como, como, bueno, Mecha, por ejemplo, es que aporta más rapeando, tiene un flow brutal Como Raptor, ¿no? No sé, o sea, yo creo que al final es un poco Rizar demasiado el rizo Espero que esta vez el tema de los face off sí que salga bien Porque la otra vez no salió como debería de salir Y hubo gente que salió muy perjudicada frente a este Esta modalidad, pero bueno, es una apuesta de Red Bull Vamos a ver qué tal Si la primera no salió bien no significa que la segunda no lo vaya a ser Yo tengo un poco de terror y un poco de miedo Pero estoy convencido de que al final hay cambios que son positivos Y bueno, probablemente la situación sea de otra manera completamente diferente Así que nada, vamos a ver un poquito antes de hablar de temas jueces Que sí que tenemos bastante que hablar Como este, aquí hay un clip de Capo y de Blon ¿Vale? Aquí hay un logo de Capo y de Blon A ver, dame un segundito Aquí estamos Vale, vamos a verlo Vale, mira, tenemos por aquí Esto creo que le cero en ellos Puede ser Vamos a ver qué tal Raptor, Catacrist Gana a Raptor Iron Mecha gana a Mecha Valle este exe gana a exe O sea, digo guapo porque a priori no es el favorito ¿No? Chang Fatene Es que lástima este enfrentamiento Potencia Gacyr estaría guapo Isabel Lídica de Stuart Exodo ya no va a estar Chuty el menor, ¿no? Eso para mí podría ser perfectamente la final Bueno chicos, y dicho esto Ya sabéis, van a haber enfrentamientos muy frescos Estaremos viéndolos y hablaremos sobre ello también Estaremos cubriendo todo el contenido De los eventos que vayan surgiendo ¿Vale? Y no solamente quiero hablar de eso Sino que como bien sabéis he estado hablando Han salido también los Los jueces Vamos a ver qué jueces hay aquí Vale Pues tenemos Tenemos plantilla de jueces Como para mí me parece que Que es una plantilla muy muy arriesgada Porque sí que es verdad que al final Muchos de ellos No veo que tengan como una figura establecida de jueces Y yo por ejemplo a día de hoy Sí que abogo mucho por la gente Que tiene como mucho interés en el tema de la materia Obviamente no lo digo por mí Porque yo fui participante Decidí este año participar Y prescindí de ciertas cosas Dentro de lo que es Red Bull a nivel organizativo O cosas un poquito más Pues eso, dentro de lo que es la industria Red Bull internacional Pero Pero Mira Yo Sí, os voy a dar un poco mi opinión Pero yo Una cosa que sí que veo bien Sinceramente Es que no haya un español en el jurado No haya un español en el jurado Porque sí que es verdad Que mucha gente dice No, claro Es que si hay una persona local en el jurado Puede explicar ciertas cosas Es que no hay tiempo O sea, el tiempo de votación Es el que es Quiero decir Si un español dice algo como Muy enrevesado De alguna serie De algo muy local No da tiempo a que la otra persona explique Y que luego la otra persona Digamos Pueda redirigir el voto Porque por una rima Quizá que sí que haya entendido Hay un cambio de No sé O sea, no sé Yo por esa parte sí que veo bien El acierto de que no hay un español en el jurado Y a mí Pues mira El juez que más me gusta de los cinco Con mucha diferencia es Basek Yo he estado con Basek De compañero de jurado en FMS Muchos me diréis Si, Soyn Ya sabemos que Basek te flipa Rapeando y compitiendo Sí, a mí Basek me flipa Rapeando y compitiendo Porque creo que los incremental Los estímulos lo desarrolla muy bien Creo que es un tío que ha sabido Volver a readaptarse A los formatos de hoy en día Cuando es muy complicado Quitarse las orejeras de burro Que tenemos todos los que Llevamos compitiendo tantísimos años Y Basek para mí Es un ejemplo a seguir Yo lo admiro muchísimo Lo respeto Y aparte me parece que es un OG Y aparte creo que vota muy bien O sea, a mí Basek en general Me parece que es muy muy buen jurado Me parece que aquí es ultra necesario El segundo que más me gusta Joyker Porque a pesar que no tengo Una carrera muy larga Creo que Joyker En los eventos que ha estado En general ha tomado buenas decisiones O por lo menos a mí No me ha saltado a la vista Ninguna decisión Que sea para echarme las manos A la cabeza O de darme un disparo A los cojones Como se dice aquí Y el resto de jueces Sí que no entiendo mucho O sea, aquí me entiendo Que es muy veterana Y que lleva desde el principio También Doser Pues no lo he visto Yo juecear Ninguna vez Y creo que es una decisión Un poco arriesgada Sobre todo Teniendo a Maxi Rodríguez Que sí Maxi es muy colega mío Y comparto mucho con él Pero ya os digo Yo abogo mucho por jueces Que salgan las decisiones Bien, mejor o mal Puedan ser transparentes Y abogar Por dar una explicación Y por entender un poco Ese criterio de búsqueda Que tiene Entonces Para mí Doser Le daremos el voto de confianza Porque Red Bull se lo ha dado Pero para mí es Maxi El que tendría que estar ahí O sea, no tengo ninguna duda Maxi Rodríguez es el juez Que tendría que estar Que ha votado Nacional Ha votado a mejor regional O sea Si no me equivoco Creo que voto en Buenos Aires Corregidme si me equivoco O no Fue en Rosario Bueno, es igual Que Maxi tenía que estar ahí Sí o sí Cojones Y Yarchi Pues lo vi en Caribe O sea, sí que es verdad Que pues estuve Estuve hablando con él por privado Porque Sí que es verdad Que fui bastante duro Con esa primera jornada De los jueces de Caribe Que creo que ahí Pues sí que tenía razón Yarchi Y bueno A ver el voto A mí Justamente los jueces En general de la plantilla De FMS Caribe Son con los que menos coincido En general Pero una batalla de Red Bull Al final No tiene nada que ver Con una batalla de FMS Aparte a Yarchi Lo conocí también Cuando fui al torneo de plazas Y Es un buen tipazo Es un buen tío Así que Nada Vamos a ver qué tal Yo me quedo muy sorprendido La verdad O sea, yo me esperaba Un jurado Con otro flow O sea, lo del español Me lo podía esperar Pero ya digo Igual pues Va a ser Va a ser Guinefable Lo hubiera entendido Danger está como participante Así que Joyker me parece que es una buena apuesta Habría metido a Maxi Rodríguez Claro Kim pues Como veterano Y como OG De esta disciplina De las primeras Me parece que también Y Yarchi es el que no me esperaba No por nada Sino porque No lo he visto en grandes competencias Así que creo que puede ser Una muy buena oportunidad Para que Yarchi se consolide Y demuestre que es un buen jurado Y que realmente en FMS Pues si hay discrepancias Puede ser perfectamente O por el entendimiento A nivel cultural O puede ser también Un poco por adaptación al formato Porque al final Yarchi tiene una muy buena carrera Es bicampeón nacional Y Yarchi aparte Es un competidor nato Y es un tío que Aparte que a su activación Es importante ser Red Bull Como los intercambios Esto no sé si rapio Contra el japonés No sé si contra el japonés Creo que fue Así que Poco más Poco más Poco más Os mando un abrazo muy grande Decidme que opináis vosotros Veremos a ver que tal Creo que es una apuesta arriesgada Pero que puede salir muy bien No hay nadie que esté Simplemente por ser artista Y punto Que es otros años Eso lo ha hecho Red Bull Un poco para dar esa visión A nivel A nivel artística Que de normal Pues tuvimos en La situación de residente Y de algunas veces Que no ha salido bien del todo Pero Vamos a ver que onda Tengo muchas ganas de la internacional Creo que va a salir muy bien A ver lo de los emparejamientos Como se aprovecha De momento hay Hay un mal precedente Hay un Una huella del pasado Que nos acecha A ver si podemos limpiarla Y sacar luz Y esta metáfora tan grande Es la que me llevo Para deciros que Os quiero mucho Hay canal secundario Lo tenéis en la página principal Os doy un besito Gracias a todos por estar Y nos vemos pronto chicos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!